Hola, hola, buenos días. Por aquí les habla Vivi, su entrenadora personal. En el día de hoy les traigo una super rutina enfocada solamente en glúteos. Una rutina que creo que cada mujer debería de incorporar a sus entrenamientos semanales. Lo único que vamos a estar necesitando es un par de polainas o tobilleras, una mancuerna pesada, una banda de resistencia y un banco que si no lo tienen no pasa nada, simplemente lo hacen en el piso. Y pues nada, estamos listos. Eso es muy bien. Nos vamos a colocar en el banco. También estoy utilizando una toalla. Y vamos a comenzar haciendo patadas detrás, talones flexionados y subimos arriba recordándoles abdomen super apretado, no pasa nada en la espalda baja. ¿Listos? Allá vamos por 20. 1, sube y aprieta. Eso es, sube, sube. 10 más. Sube más. Eso es, misma pierna. Ahora vamos a subir, pierna lateral, subo, bajo. 20, 2, 3, aprieta el abdomen. 10 más. Sube más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eso es muy bien. Vamos a estirar. Ahora vamos a realizar con la misma pierna una vez más, ¿ok? Van a sentir que esos glúteos se van a explotar. Aquí vamos a lograr tonificar, endurecer, levantar y redondear esos glúteos. ¿Quién dice? Se va a la celulita y ve y dice, ¿listos? Misma pierna. Vamos detrás. Ahora ya te sabes el movimiento, vamos a enfocarnos. Aprieta el abdomen. ¿Listos? Allá vamos. 1, sube. 10 más. Tienes que apretar. Siente cómo arde. 2, 3, empuja. 2, 3, empuja. ¡Uh! Allá vamos. Una vez más lateral con la misma pierna. Recuerda, no pasa nada en la espalda baja. ¿Listos? Allá vamos. Vente. Súbe lo más que puedas. Sube más. 10 más. 1, 2. Movimiento controlado. ¡Uh! ¿Quién dice fuego, baby? Eso es estira. Allá vamos lo mismo con la otra pierna. Importante. No realizar ningún movimiento de espalda baja. Todo tiene que estar absolutamente apretado. Vamos a consumir esa barriga, el ombligo. Y cuando empujamos, vamos a apretar de verdad esos glúteos. 2, listos. ¡Listos! Otra pierna. Allá vamos. 20. Talón flexionado. Empujamos arriba. Recuerda lo que te dije. No pasa nada en la espalda baja. Empuja. Empuja. 10 más. 1, 2. Sienta el trabajo. ¡Uh! Tienes que apretar de verdad. No le cojas. Miedo a ese dolor. Allá vamos lateral. 1, sube más. 2. 10 más. 1, sube. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 9. ¡Uh! Estiramos. ¿Cómo se siente cuando se estira? Yo siento así como un calambre. Díganme ustedes, déjenme saber en los comentarios, ¿cómo se siente? ¿Qué nombre le ponen a ese dolor? Allá vamos. ¿Quién me da segunda ronda? ¡Uh! Dices tú que quieres que esas celulitis se vayas y que esos glúteos se pongan lindos. Esta es la hora. Vamos. ¿Listos? Talón flexionado. Recuerda, abdomen apretado. 1, sube la pierna lo más que puedas. Como si estuvieras empujando una pared. Empuja para el techo. Haz una pausa. ¡Uh! 10 más, vamos. Tienes que subir. Tienes que apretar. 5 más. Tú sí puedes. Empuja. 1, 2, 3, 4. Allá vamos lateral. Mi consejo es cuando sientas ese dolor, cierren los ojos, pero no pares. Vamos. 1, 2, a una pausa arriba. 10 más, sube más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¡Uh! Estiramos. Excelente trabajo. Allá voy con la pierna estirada. Y lo que vamos a hacer es subir. Subir y bajar. Dame 20. 7, 1, 2, siente ese trabajo. 10 más, tú sí puedes. No toques el piso. ¿Quién dice otra pierna? Es inyección, baby. Se siente como una inyección. Allá vamos. Glúteos perfectos de fuego con BB Baby. Allá vamos. Flexiona ese talón. Subo, bajo. 10 más, tú sí puedes. 1, sube, aprieta el abdomen. 5 más. 5, 4, sube. 1, 2, 3, 4, sube. Ah, esa última repetición tiene que doler, baby. Estiramos. Eso es, respira. Ok, allá vamos para el puente de caderas. Vamos con esa mancuerna pesada. La más pesada que ustedes tengan en casa. Para que de verdad esos glúteos trabajen. Voy a estar poniéndome también la banda de resistencia para sentir aún más ese trabajo. Todo por esos glúteos, baby. Allá vamos. Puente de cadera, ya ustedes lo conocen. Vamos a poner los pies en el banco y si no en el piso, si no tienen el banco, no pasa nada. Ahora haciendo presión para afuera, con las ligas, vamos a empujar arriba, 20. 3, 1, 2, siente el trabajo. Aprieta de verdad. 10 más. 1, Eso es, nos quedamos en la misma posición. Ahora vamos a aguantar arriba. Abro y cierro las rodillas. ¿Listos? Allá vamos. 1, 2, abre. 10 más. 1, sube, sube. Baby, que recojan a baby en una ambulancia. ¿Cómo se sienten? Allá vamos. Una segunda ronda. Una vez más empujamos arriba. Ahora es muy importante que con este ejercicio no sientan el trabajo en la espalda baja. Tienen que apretar con los talones, empujar con los talones y apretar esos glúteos, consumirlos. ¿Ok? Vamos a sacarle el jugo a esos limoncitos, baby. Ustedes saben que ya se está acercando el verano. Entonces esos limones se tienen que convertir, aunque sean unas naranjitas, como les digo a ustedes. No se pueden quedar allí unos limoncitos consumidos. No puede ser. Allá vamos. ¿Listos? Arriba, empujo con los talones. Empujo esa mancuerna. Con mucho cuidado, agarra la mancuerna. 10 más glúteos. Recuerda glúteos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nos quedamos arriba. Arriba. ¿Listos? Abro y cierro. Sube, sube. Tienes que apretar arriba. No te quedes en el medio. Dame 10 más. 1, 2, 3, 4, 5. Sube. Excelente trabajo. Vamos a quitarnos estas polainas o tobilleras, como le dicen ustedes. Y hallamos solamente con la banda de resistencia. Ahí está. Vamos a ponerlo por un lado. Ahora, la banda de resistencia nos la vamos a colocar en los tobillos. ¿Ok? Eso es. Descansen. Allá vamos una vez más con el banco. Como les dije, no tienen el banco. Lo hacen en el piso. No pasa nada. Recuerden apretar ese abdomen. Ahora, de aquí, lo que vamos a hacer es semicírculos. ¿Ok? A diagonal. Y bajamos. Diagonal. Y regresamos. ¿Listo? Sube lo más que puedas. Diagonal. Toco. Toco. Diez más. Vamos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Sube. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Ahora, lo que vamos a hacer es nos quedamos a la diagonal. Y aquí vamos a estirar. Diagonal. Flexionando. Ese pie. Vamos. Dame veinticinco. Uno. Dos. Tres. Sube. Diagonal. ¡Uh! Dame diez más. Tú puedes más que vivir. Eso arde. Aprieta el abdomen. Todo está trabajando. Cinco más. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Y cinco. ¡Uh! Ahí mismo nos vamos a poner la banda elástica por debajo del pie. Nos inclinamos adelante y vamos a tratar de subir. Movimientos pequeños. Uno. Dos. Veinticinco. Tres. Cuatro. Sube. Diez más. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Última. Cinco. Uno. Dos. Tres. Cuatro. ¡Uh! Allá vamos para la otra pierna. Y ahora sí, baby. Estamos terminando. Acá. ¡Uh! Apriete ese abdomen. Recuerda. Diagonal. Subimos en semicírculos. ¿Listos? Allá vamos. Toco. Toco. Sube. Diez más. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Tienes que subir. Nos quedamos afuera. Allá vamos. Veinticinco. Y ahora sí, estamos terminando. Aprieta abdomen. De diagonal. Flexiona arriba. Uno. Diez más. Última. Cinco. ¡Ah! Esos últimos ejercicios, esas últimas repeticiones, vas a sentir que te duele absolutamente todo. Ese cuerpo tiene que estar súper apretado. ¿Listos? Último ejercicio del día, baby. Allá vamos. Con todas. Uno. Sube. Suave. Diez más. Últimas cinco. Vamos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. ¡Uh! Excelente trabajo. Vamos a quitarnos la banda elástica. Porque hemos terminado. Vamos a hacer un pequeño estiramiento. Allí mismo donde estamos. Con el mismo banco. Vamos a respirar arriba. Bajamos. Vamos. Vamos a alargar. Siente cómo se estiran esos glúteos. Ahora vamos a sacar los glúteos para el techo. No nos vamos a quedar aquí encorvados. Si no, alargamos. Bajamos. 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 Hasta donde pueda cada persona. Eso es. Respira arriba. Bajamos. Vamos a estirar detrás. Con cuidado. Rodilla en el piso. Estiro. Vamos a hacer presión para abajo. Vamos a botar el aire. Ya no aguanten ese aire. Ahora es tiempo de recuperarnos. Más avanzados. Vamos a poner los codos en el piso. Eso es. Alarga. Vas a sentir un estiramiento aún más profundo. ¡Uh! Siente cómo se estiran esos glúteos. Los femorales. Subimos. Sigue respirando. Eso es. Vamos a posición de mesita. Cambiamos de pierna. Hacemos presión para abajo. Recuerda empujar para abajo con las caderas. Más avanzados. Allá vamos en los codos. ¡Uh! Ese estiramiento se siente bien profundo. Eso es. Respira. Haz presión para abajo. Subimos. Eso es. Vamos a posición de mesita. Vamos a alargar detrás. Relaja el cuello. Eso es. No pasa nada. Estiramos delante. Relaja la espalda baja. Vamos a bajar los hombros. Eso es. Vamos detrás una vez más. Relaja la espalda baja. El cuello. El cuello. El cuello. Boto aire. Eso es. Vamos a subir suave. Por una bolita. Estiramos. Vamos a hacer una respiración arriba. Abrimos los brazos. Y vamos a darnos un fuerte abrazo que nos manda Bibi. Y pues nada mis amores. Esta ha sido nuestra rutina del día de hoy. Espero que les haya gustado y que la pongan en práctica. Pueden realizar esta rutina una vez que terminan su rutina de piernas y glúteos del día. La pueden agregar al final. También pueden hacer esta rutina tal y como la ven. Y pueden agregar también dos rondas si así desean. Recordándole a todas esas personas que se quieren unir a mi comunidad. Y que quieren ser parte de la aplicación de Fitness by Bibi. Los invito que vayan aquí de la descripción y lean todos los detalles. Muchísimas gracias a todos. Que Dios me los bendiga. Y nos vemos en el próximo entrenamiento. Chao.